Marializ, quieras o no, vas a tener que escucharme todo lo que tengo que decirte. No, suéltame, no tienes ningún derecho de tratarme así, te exijo que me sueltes en este momento. No, Marializ, tienes que darme la oportunidad de decirte mis razones y que sepas todo lo que he pasado lejos de ti. Por eso soy capaz de correr cosas. No, oye, Sebastián, no te vas a salir.